Evitar el contacto de los menores con la pólvora es una de las principales recomendaciones que hace el cuerpo de bomberos en esta época navideña. Durante estas fechas, el uso de pólvora aumenta y una mala utilización puede deparar quemaduras. El mismo caso con las ollas calientes, que si quedan al alcance de los niños o niñas, puede provocar situaciones de riesgo. Vigilar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar regletas, extensiones, ojalá comprar productos que sean de buena calidad para los arbolitos o decoración de nuestros hogares. Pero básicamente eso, en prevención siempre recomendamos tener algún detector de humo, un extintor de algún tipo, depende de los materiales que sea la construcción de nuestras casas, y así lograr evitar principios de incendio. Y si por desgracia sucede algún tipo de emergencia, llamar al 911 y activar el sistema de emergencias, para que así los bomberos o Cruz Roja o quien tenga que llegar, llegue prontamente a la emergencia. Sí, lamentablemente se da mucho con los famosos chicharrones, ¿verdad? Entonces vigilar mucho, que no se acerquen niños cuando estamos con aceites calientes y la pólvora, cero, totalmente cero a los niños, y ojalá que no hacerlo ni cerca a ellos, ¿verdad? Para evitar alguna desgracia y entristecer en una época tan bonita, ¿verdad? En bomberos, también piden estar atentos a las conexiones eléctricas. ¡Gracias! ¡Gracias!